mirar bitcoin mirar lo que está ocurriendo ahora mismo a lo mejor no entendéis qué significa esto y sobre todo la figura que estaría formando ahora mismo bitcoin y en el lugar exacto donde lo está haciendo pero ya empieza a dar sus frutos el día de hoy lunes nos levantamos con una subida de prácticamente un 4% por parte de bitcoin y el día de hoy solamente traigo buenas noticias sobre lo que va a ocurrir durante toda la semana y es que tanto a nivel de análisis técnico como a nivel ahora lo vamos a ver un poquito más macro solamente tenemos buenas noticias para bitcoin y es que en estos momentos en un gráfico diario ahora vamos a bajar un gráfico horario tenemos que bitcoin habría aguantado por encima de la caja amarilla que tenemos esta área de valor importante del precio más de una semana y no solamente habría aguantado más de una semana sino que nos acercamos rápidamente gráfico de dos horas sino que cada vez ni siquiera que habría hecho el amago de atravesarla en todo momento habría sido comprada rápidamente qué significa esos señores para los que no lo entiendan desde casa presión compradora cada vez que bajamos alguien lo intenta comprar rápidamente y el día de hoy no solamente vamos a hablar de análisis técnico y a dónde podría llegar este movimiento de bitcoin porque desde luego le estaría esperando más movimientos alcistas sino también vamos a hablar de lo que estaría ocurriendo ahora mismo con micro estrategies porque señores se puede llegar a liar una gorda y teniendo en cuenta que micro estrategies influencia de alguna manera a bitcoin preparados para lo que se puede ver empecemos por lo principal que es lo que está pasando a bitcoin gráfico de dos horas veamos llevamos lateralizando más de una semana en la cual hemos formado este triángulo de contracción todos los máximos y los mínimos en todo momento van van contrayéndose para arriba y para abajo en los dos casos ahora mismo es lo que hemos tenido que ha roto la parte alta con fuerza y el día de hoy se encuentra en una subida de más de un 4% no solamente eso sino que nos interesa dónde lo habría hecho porque ahora si nos movemos nosotros a un gráfico diario y ya podemos hablar un poquito más de análisis técnico vemos algo muy muy interesante recordar dónde estamos recordar un segundo esto que estáis viendo por pantalla es una lateralización que lleva durando ya más de 90 días probablemente creo que hemos superado los 100 días porque no me pongo a contarlo todos los días a esta 96 días nos queda nada para superar los 100 días llevamos más de tres meses y que es lo importante de todo esto en inicios de mayo aquí lo tenemos por pantalla nos confirmaba que podríamos estar ante una acumulación una acumulación quiere decir lateralizamos por un periodo de tiempo y luego después de ese periodo de tiempo lo único que hacemos es subir subir y subir ahora mismo ya con esto comentado tuvimos una desviación en la parte baja que ya nos estaría dejando esta tendencia alcista como veis por pantalla estamos en lo que sería ya la fase de habríamos atravesado la fase c que nos indica que esa acumulación podría llegar a cumplirse con una alta probabilidad de éxito y si veis una cosa importante en todo momento bitcoin ha estado lateralizando en las zonas más relevantes de todas número 1 primer impulso alcista donde retrocede justo 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 en los límites del peligro en lo que sería la zona de mínimos del valor y los mínimos del aire perfecto milimétrico coge y después de eso nos pumpea fuertemente hasta la parte alta sin romper la zona de los máximos que tendríamos que nos quedan aún por la zona de los 72 mil 500 dólares vale en ese momento bitcoin vuelve a retroceder y donde vuelve a retroceder señores lo estáis viendo por pantalla en el área de valor en esta caja amarilla y estáis viendo por pantalla esta caja amarilla solamente nos muestra en la zona en la que más volumen y más contratos más bitcoins se habrían intercambiado y que es lo que vemos que justo habríamos conseguido una presión alcista una presión compradora en los límites de este movimiento al igual que en los límites del peligro en los dos casos bitcoin se comporta de una manera alcista cuando le toca hacerlo ahora esto sólo nos confirma una cosa cada vez la probabilidad de una acumulación está más cerca cada vez esto tiene más pinta de una acumulación hasta que algo nos demuestre lo contrario y señores recordar una cosa las acumulaciones las distribuciones todo es causa efecto quiere decir cuanta mayor cantidad de tiempo nos quedamos lateralizando y mayor es el rango de tamaño mayor va a ser el movimiento tanto para abajo como para arriba respectivamente si tenemos una acumulación y una distribución y es que en este caso señores tenemos una acumulación o al menos lo estaremos viendo en la que como hemos dicho al principio del vídeo es de 96 días por ahora y que va a superar los 100 porque no creo que para el día de mañana hayamos roto la zona de los 74 mil dólares las cosas pasan rápido pero no creo que tan rápido oye si nos quieren sorprender aquí les dejamos y por el otro lado de un tamaño de un 30 por ciento es una lateralización tanto en tamaño como en tiempo gigantesca una causa enorme por lo cual si tenemos algún movimiento el efecto será extremadamente grande al igual que toda la lateralización que estamos teniendo con ello señores si queréis hacemos luego otro vídeo más adelante a lo largo de la semana o la próxima semana en la que hablemos cuáles pueden llegar a ser los objetivos de bitcoin si esta lateralización que estamos viendo por pantalla acabase como una acumulación que por ahora tiene absolutamente todas las papeletas y si no tuviese que jugar obviamente hablaríamos de que lo que nos estamos encontrando es una acumulación en gráfico diario señores espero que no quede ninguna duda seguimos en acumulación siempre y cuando los máximos y los mínimos vayan siendo alcistas como estáis viendo por pantalla ahora mismo nos estaríamos encontrando en este caso el mínimo que tenemos respectivo ahora mismo estaría en la zona de los 60 mil dólares para que todo esto toda esta acumulación de la que estamos hablando se invalidase tendríamos que bajar por encima digo por debajo de los 60 mil dólares ahora mismo que es lo que nos queda otro impulso alcista para intentar tomar la zona de máximos recordar recordar que para que culminase para que saliese de toda esta zona y empezase ya a descubrir precio atacar niveles y cotas obviamente superiores antes de todo eso probablemente acabe tomándose una pequeña lateralización al igual que ha hecho aquí que se ha tirado una semana una semana y media lateralizando por encima del área de valor pues sería normal ver una lateralización por el estilo entre la zona de máximos no tiene por qué ser totalmente por encima de máximos pero entre estas dos cotas que tenemos por aquí la zona de los 74 75 mil dólares y la zona de los 72 mil 500 dólares si mete un impulso y se pone a lateralizar aquí también estaría dentro de las medidas lo que nos interesa como estamos diciendo es que tanto máximos como mínimos en todo momento vayan siendo alcistas para que no haya ningún tipo de invalidación en el precio pero ahora que hemos visto todo esto vayamos a ver lo que está pasando en un gráfico un poco más corto un poco más gráfico de dos horas porque en estos momentos lo que tenemos es que este triángulo de contracción se habría roto por la parte alta y no solamente eso sino que tenemos en corto plazo alguna que otra buena y mala noticia dependiendo de cómo queráis ver lo que está ocurriendo en estos momentos bitcoin tiene una subida de un 4% en el inicio de lunes y que es lo que tenemos veamos por parte del spot tenemos parte buena y parte mala la parte mala cuál es yo creo que lo entenderéis todos desde casa la barrera que hablamos durante todos estos días que tenemos una barrera enorme la zona de los 72 mil dólares esa barrera sigue perjudicando el precio quiere decir ahora mismo hemos atacado la zona de los 70 mil dólares hasta ahí perfecto 1500 dólares por encima volvemos a tener una barrera que ha hecho que el precio cayese ya más de dos veces cada vez que intentamos subir cada vez que bajamos porque esa barrera que nos habrían puesto nos dificulta todas las subidas lo que hay que ver es que si a lo largo de toda esta semana en un gráfico ya más de corto plazo y no hablando del diario conseguimos superar esa zona de los 72 mil dólares cuál es la parte buena de todo esto mira por aquí señores naranja verde y rojo serían digamos así los retails en realidad los retails serían naranja y verde no nos malinterpretemos los rojos de normal suelen representar a los etfs son los tiburones digamos así pero no son los que más dinero mueven mirarlo por aquí en todo momento esta gente ha estado vendiendo el movimiento toda la lateralización vale hasta ahí lo tenemos toda la lateralización ha sido vendida por prácticamente los retails y que es lo que importa de todo esto los morados la línea morada que estáis viendo por pantalla serían las órdenes más grandes y con más actividad de 100 mil a un millón alguna persona preguntará oye las marrones que están debajo mueven aún más dinero pero las marrones como podéis ver van están muy escalonadas quiere decir nadie hace un tamaño tan grande acaban no siendo tan representativas como la morada en este caso que si os dais cuenta y si hacemos bastante zoom en este último movimiento la línea azul es el promedio todas las órdenes todas las órdenes juntas vemos como la morada habría conseguido incluso que se moviese salina azul estamos hablando de que en estos momentos estamos encontrando en el spot una divergencia otra vez entre retails y ballenas dando las ballenas esta divergencia alcista que estamos viendo es muy claro además unos están en máximos y otros están en mínimos vemos cómo hace este movimiento tan alcista las ballenas moradas mientras que por el otro lado todo el mundo estaría vendiendo y qué es lo que está pasando que ahora mismo cuando estamos viendo el vídeo está ganando las ballenas estaría subiendo el precio por encima de los 70 mil dólares esta divergencia vuelve a ir hacia su favor y lo que hay que ver es que si ahora se van a animar el resto de carteras y van a empezar a comprar más tarde de lo que lo habría hecho digamos así los mandamases ya sabéis señores ponerse en contra de las ballenas no creo que sea la mejor técnica que podéis llegar a seguir y sobre todo de estas ballenas moradas que ya hemos visto cómo hacen que el precio evolucione como ellos quieren ahora vamos con la segunda mala noticia en un gráfico de corto plazo que nos puede llegar a afectar por esta semana y es que ahora en este lunes en la apertura sin que haya abierto el mercado americano porque aún no ha abierto el mercado americano tenemos una subida como se está hablando de un 4% que habría atacado a la zona de los 70.400 dólares sin haber roto la zona de máximos es lo que está pasando y que lo estáis viendo ahora mismo todos por pantalla el open interest habría crecido exponencialmente para que nos hagamos una idea y nos pongamos un poquito en tesitura podemos llegar a ver que la anterior vez cuando tenemos un apalancamiento muy muy grande atacando la zona de los 72.000 dólares nos encontrábamos por estas cotas que veis por pantalla que si yo cojo y simplemente muestro donde se encontraría estas cotas está aproximadamente donde nos encontramos ahora quiere decir son cotas las que le llamaríamos cotas de machetazo cotas de liquidaciones es ya unos niveles en los que son alarmantes porque la última vez que nos encontrábamos en un open interest de estas magnitudes número uno me echazo hacia arriba número dos me echazo hacia abajo y como podéis ver en dos segundos habrían aniquilado a todo el open interest pero además había aniquilado a los futuros para los dos lados tanto para arriba como para abajo todo el mundo muerto no quieren saber absolutamente nada y que es lo que está ocurriendo ahora mismo señores que durante esta última semana que hemos estado prácticamente parados este open interest poco a poco ha ido subiendo hasta llegar a esta cota de aviso de advertencia porque sinceramente esto ya empieza a tener algo de mala pinta esperar a partir de este lunes en el momento que abra el mercado americano que podemos tener tanto velazos para arriba como velazos para abajo sobre todo velazos de movimientos muy volátiles en los que el spot no tiene que ver nada por todo el open interest que se estaría llegando a crear eso no quita que si nosotros hablamos del apartado del spot como hemos visto hace un momento las ballenas son las que están comprando en el apartado del spot en el momento que acabe la tormenta de liquidaciones que nos podemos llegar a encontrar a lo largo de toda esta semana ya sabéis lo que acaba ocurriendo tenemos esa tormenta de liquidaciones y luego nos quedamos neutrales en un punto y ese punto suele ser donde el spot querría que estuviese el precio y sobre todo en este momento puede ser más alcista de lo que nos encontramos por una simple razón las ballenas están comprando y de normal acaban teniendo la razón señores y una rápida actualización de lo que estaría pasando porque mientras estaba terminando de editar el vídeo ya hemos tenido movimiento el precio parece ser que le apetece moverse en estas últimas horas os lo dejo para que no tengáis que esperar hasta el vídeo de mañana hemos hablado durante el vídeo de número 1 el diario y ahora estamos hablando del corto plazo que tenemos spot y también tenemos muchas liquidaciones señores el precio de bitcoin prácticamente se habría revuelto y en estos momentos se encuentra los 69 mil dólares y qué es lo que estaría pasando primera fase de la etapa de liquidaciones como hemos tenido en otras ocasiones hemos liquidado por la parte alta y también hemos liquidado por la parte baja en los dos casos tenemos estas cascadas de liquidaciones ahora mismo que es lo que estamos teniendo por pantalla señores liquidaciones de largos porque si os dais cuenta solamente el mechazo hacia abajo es el que está haciendo que el open interest baje están liquidando largos probablemente también queden cortos por liquidar hacia los dos lados como hemos hablado que es lo que necesitamos que este open interest baje hasta zonas de cota media una zona neutral como hemos tenido en otras ocasiones que en estos momentos con la liquidación que estamos viendo que casi toca a los 69 mil dólares ya se estaría ocurriendo ya hemos bajado un importante open interest recordar que las ballenas en estos momentos la línea morada sigue comprando y está caída lo que habría hecho es sacar a toda la gente que quedaba en los futuros os sigo dejando con el vídeo porque aún quedan bastantes cosas interesantes que comentar pero quería hacer esta actualización mientras estaba editando si os gustan este tipo de actualizaciones para no perder absolutamente nada dejarme un pedazo de like nos vemos y señores os quiero hablar de algo a nivel macroeconómico que podría llegar a pasar con micro estrategias no es para que pase para hoy no es para que pase dentro de 48 horas pero al que hay que tenerle el ojo bien puesto y con mucho cuidado os acordáis de estas noticias estoy ya de hace más de un mes estamos hablando de que la fecha sería 7 de abril prácticamente dos meses de que tenemos esta noticia al canal en el cual se hablaba que defiance un banco estaría hablando de crear un etf que sería 1 por 2 en corto a micro estrategias y es que hace dos meses salían diferentes bancos instituciones que lo que querían hacer eran cortos a micro estrategias porque decían que estaban sobre comprados tenían una cantidad de bitcoins que equivalían a este precio y la empresa de micro estrategias valía un tanto más alto los market makers hedge fund decían micro estrategias está sobrecomprado entonces lo que vamos a hacer es comparamos bitcoin y vendemos micro estrategias y así tenemos un hedge así podemos ganar dinero de una manera fácil pues señores este lunes para cuando abra el mercado americano micro estrategias va a estar metido dentro de los principales índices del mercado americano en este caso en el sp500 hablando de un 0,02 por ciento de peso en toda la medida y no solamente eso sino que si vamos a índices un poco más especializados dentro de las tecnologías dentro de las finanzas micro estrategias podría llegar a tener hasta un peso de un 4 por ciento ahora mismo micro estrategias se habría llegado a meter en los principales índices en los principales etfs debido a toda la subida que ha tenido durante los últimos meses que habría provocado que su valuación se haga tan alta que por narices han tenido que meterla en estos etfs y aquí es donde empiezan a llegar los problemas señores número uno este mismo lunes para cuando abra el mercado americano que va a ser ahora mismo cuando estés viendo el ver el vídeo ya está abierto micro estrategias va a estar ya adquiriendo cualquier dinero cualquier compra por los principales índices del mercado americano no solamente eso sino como hemos hablado hace un segundo los hedge funds market makers están vendiendo micro estrategias y cogiendo estas partes para ir cogiendo poco a poco de lo que estamos hablando aparte de todo esto micro estrategias cada beneficio que consigue lo mete a bitcoin y hace compras prácticamente todos los trimestres que es lo más importante de todo esto una discusión que se estaría formando ahora mismo por reddit en la cual están hablando de que micro estrategias se podría llegar a hacer el mismo evento que se veía en gamestop exactamente el mismo un short squeeze gigantesco vamos con los datos que nos sacan desde reddit y es que estarían hablando que durante 2021 gamestop se creó un gran short squeeze y en este caso estábamos hablando de el open interest en corto era en torno al 140 y 150 por ciento en comparación a las acciones ahora lo que estaría pasando es que micro estrategias en porcentaje a todo el interés que tiene de sus acciones tendría un 24% en corto vale hasta ahí lo tenemos de todas las acciones de micro estrategias el 24% estarían abiertas en corto un total de 4,3 millones de acciones ahora mismo hay unas 18 millones de acciones disponibles de micro estrategias en este mismo momento cuál es el problema de todo esto señores el 64% de los 18 millones de acciones un total de 11,5 millones de acciones estarían holdeadas por instituciones financieras por ETFs por grandes bancos etcétera gente como hemos dicho que ahora que ha venido el lunes y se está metiendo ya digámoslo así dentro del sp500 dentro del nasdaq dentro de todas estas grandes ETFs y índices hay instituciones que tienen que tener alguna acción suya pues para venderlas y para tener liquidez dentro de sus brokers que es lo que pasa se está hablando de que si el 64% de todas esas acciones las tienen instituciones que no van a vender porque las necesitan para tener liquidez en el mercado nos queda que solamente 2,1 millones de acciones estarían disponibles en el mercado para los retail y aquí está la gracia la liquidez de micro estrategias a nivel de que podamos comprar nosotros serían 2,1 millones de acciones de las cuales 4,3 estarían siendo en corto quiere decir los cortos son apalancados tenemos 4,3 millones de cortos en comparación a 2,1 millones de acciones que se podrían llegar a comprar que son las únicas que quedan disponibles porque la oferta de las acciones de micro estrategias habían desaparecido las había comprado alguien y no las quiere vender que es lo que estamos hablando si los retailes la gente como nosotros acabase comprando lo restante estos 2,1 millones de acciones que obviamente es muy complicado comprar tantas acciones ya sabéis lo que pasó con GameStop esto provocaría que los hedge funds que como hemos visto durante meses y meses están haciendo cortos a micro estrategia incluso con un por dos como hemos visto hace un segundo tendrían que vender sus 4,3 millones de acciones haciendo así un gran short squeeze en micro estrategias y provocando una gran subida del precio de esta acción que obviamente ahora que se ha metido dentro de los índices principales cada vez va a tener más repercusión que es lo que podría provocar esto señores yo no voy a invertir en micro estrategias nada por el estilo pero esta es una discusión que se está llevando por reddit porque alguna persona querría buscar ese short squeeze dentro de la empresa ahora yo estoy una cosa si esto llegase a pasar si al final tuviésemos ese short squeeze tan elevado recordar que micro estrategias cada final de mes cada final de trimestre coge las acciones y las cambia por bitcoins cada vez imprime más acciones recordar crea inflación dentro de sus acciones para comprar más bitcoins todas las ganancias de la empresa lo usa para comprar bitcoin si de repente este último trimestre micro estrategias de repente pumpea un 300% porque han decidido liquidar a todos los apalancados a todos los market makers que estaban en corto lo que vamos a tener es que el precio de bitcoin podría llegar a dispararse porque la compra de micro estrategias de bitcoin que podría llegar a hacer a spot como hace todos los trimestres podría llegar a ser histórica con todo esto comentado quiero que tengáis dos conclusiones muy claras dentro de la mente en un gráfico diario señores hay que estar ya posicionado en bitcoin estamos dentro de una acumulación y así lo estamos viendo en el precio y el precio no nos está diciendo otra cosa cada vez que supera un nivel importante lo aguanta sin problema cada vez que supera un nivel importante lo aguanta sin ningún tipo de problema esta lateralización lleva más de 90 días y pronto acabará culminando pronto va a decidir hacia qué lado va a ir y ahora mismo tiene todas las papeletas de ser una acumulación y con la causa tan grande que está creando el efecto obviamente puede ser astronómico ya no hablamos de solamente hacer máximos históricos que eso es algo muy fácil de hacer en estos momentos porque simplemente tendría que superar los 74 mil dólares sino que estamos hablando de subidas que de normal de normal es común ver que superan el tamaño entero de toda la lateralización que quiero decir ahora mismo nosotros nos encontramos que la lateralización ocupa un 30 por ciento quiere decir que si superásemos la lateralización se esperaría al menos pues eso un movimiento de un 30 por ciento también mínimo para empezar a pensar en que bitcoin va a parar lo que si lo vemos en contrapartida nos pone por encima de los 90 mil dólares y en estos momentos ya estoy posicionado en bitcoin lo vais a poder ver por la pantalla ahora mismo tanto en spot tanto en margen btc que sería una modalidad de los futuros en el que usas tu aparto de spot y tanto en los propios futuros de las operaciones que estamos viendo porque recordar que por el canal nosotros operamos este tipo de desviación este tipo de movimiento más retroceso y a buscar la parte alta que todavía no se habría cumplido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego